hola amigas y amigos como están? esto es cocina y rock n roll, hoy les voy a enseñar a hacer una mayonesa casera en licuadora, super fácil, no te lo pierdas muy bien miren qué fácil que va a ser esto, para preparar nuestra mayonesa vamos a usar un huevo que lo tenemos que tener a temperatura ambiente que no esté frío, adentro, una pizca de sal, un poquito de pimienta a gusto y esto lo vamos a licuar, pero le vamos a ir agregando al mismo tiempo 200 centímetros cúbicos de aceite de girasol, lo vamos a ir agregando lentamente que vaya formando un hilito, porque si se lo tiramos todo de golpe, la mayoreza se corta así que 200 centímetros cúbicos aproximadamente, les aconsejo agregarle con la botella directamente al final del vídeo voy a tocar la guitarra, así que quédense hasta lo último, no se lo pierdan una vez que va tomando consistencia podemos acelerar el chorro en dos minutos tenemos nuestra mayonesa lista, le calculamos más o menos 200 centímetros cúbicos, no llegó a una cuarta parte de la botella, así que estamos, este es el momento para agregarle jugo de limón, pero no demasiado, porque sino la mayonesa se puede cortar, un chorrito nada más, volvemos a encender para mezclar, y ahí la tenemos, vamos a probar, venga para acá, recuerden que esta mayonesa es para consumirla el mismo día que la preparamos, porque no tiene conservantes, y ahí va lo que les prometí 1100, H crianças, 3 tartares, SAP 1 3 %Has iPhone 1, x LZ, nos son, nos son 我們 también al final del vídeo osenar a 19 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!